Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Daniel Patanchón y en esta oportunidad les traigo dos fraseos o frases para samba. A veces cuando vemos personas que tocan la guitarra, que tocan muchos fraseos y muchos acordes y muchas cosas, nos preguntamos cómo hacen para lograr ese nivel, para llegar a esa manera de tocar. Y la explicación es que se van aprendiendo frases pequeñas y luego las van ensamblando durante un tiempo muy largo hasta que logran hacer ese tipo de improvisación que ustedes ven y que los sorprende. En otros estilos como el jazz, que tiene como una escuela muy muy desarrollada para el aprendizaje, es muy habitual que se estudien frases o fraseos, incluso hay libros enteros solamente de frases sobre determinados cambios. Y de esa manera los estudiantes logran un nivel aceptable para la improvisación. Entonces, a partir de ahora yo voy a empezar a subir frases o fraseos sobre ritmos de chacarera y samba, ya que no hay mucho de eso en YouTube. Bueno, dicho todo esto, sin mucho más para agregar, aquí les dejo las frases, las estudian y las tocan muchas veces hasta que se las aprendan de memoria. Música 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 Música